El siguiente programa es parte del Proyecto de Televisión para Todos de Fundación ProCultura, CENADIS y Nova Sur, del Consejo Nacional de Televisión, que busca garantizar la accesibilidad universal en programas de televisión chilena. Este proyecto aporta la inclusión social de personas con discapacidad y es financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS. Las aventuras de Ruca y los tesoros del mar Un niño llamado Ruca se entretiene con un videojuego en su hogar. Un día mientras jugaba, no me daba cuenta de que el viento me llamaba. Un extraño sonido se escuchó, de una caracola la aventura me llamó. La caracola mitó un sonido. De una caracola la aventura me llamó. Vamos a la aventura. Un extraño sonido me envolvió. Mágicamente, el niño y la caracola viajan al fondo del mar. Amigos y tesoros asombrosos me enseñó. Las aventuras de Ruca. Y los tesoros del mar. Antes de caer al fondo del mar, un grupo de pequeños animales arrastran a Ruca. ¡Déjenme tranquilo! Suelta su caracola y cae sobre la cabeza de una cangreja. Toma la caracola y huye. Suelta a Ruca y cae al fondo del mar. ¿Dónde te metiste? Se encuentra con un pequeño animal. Pobrecito. Se acerca. ¿Va muy rápido para ti? No te entiendo. ¿Qué dijiste? ¿Tú sabes qué? Yo sé dónde está tu caracola. ¿Dónde? ¿Dónde? Disculpa. Decías que tú sabes dónde está la cangreja. Sí. ¿Puedes decirme? Le muestra unas ballenas descansando. ¿Y cómo voy a llegar a ella? Esas ballenas son muy grandes. Me pueden golpear o pasar a llevar. ¡Yo te puedo ayudar! Pero si eres un camaroncito muy pequeñito. Se enoja. ¡No somos camarones! Mi nombre es Aucafe y soy un krill. Estoy al mando de esta cuadrilla. Le habla a la cuadrilla de Krillis. La cuadrilla se ordena en tres batallones. Yo me llamo. ¡No me interrumpa! Disculpa. Es que no me gusta que me interrumpan. No te preocupes. Prosigue. Se voltea. ¿Cuál es el plan? Mientras el batallón uno y tres se sacrifican, el dos debe traer a la cangreja. ¿Dijiste sacrifican? Rukanada hacia Aucafe. Es una de nuestras misiones como exploradores, ayudar al prójimo. Además, gracias a nosotros comen muchos otros animales y el océano se puede mantener en equilibrio. Pero si son muy pequeños para una responsabilidad tan grande. Tienes razón. Somos pequeños, pero somos millones de millones en todo el mar. Cada día somos más. Dos batallones nadan hacia la superficie y las ballenas lo siguen. El otro batallón toma a la cangreja, la levanta y deja caer justo donde ruca. ¡Con que tú eres la ladrona! La cangreja se esconde en la caracola. ¡No toleraremos injusticias en el fondo del mar! Aucafe entra en la caracola. Al interior de la caracola, pelean la cangreja y Aucafe. La cangreja sale de la caracola y huye. Sale Aucafe. ¡Eres todo un misterio! ¿Por qué lo dices? Porque a pesar de ser pequeño, tienes una gran personalidad. ¿Tú crees? ¡Muchas gracias, amigo! De nada, amigo. Espero que esa cangreja no vuelva a molestarte. Necesito un último favor. ¿Puedes soplear la caracola por mí? Aucafe toma y sopla la caracola. La caracola se vuelve brillante. Aucafe posa para la foto. Aparece la ficha de Aucafe. Este es mi nuevo amigo Aucafe. Es un krill y vive en el océano abierto. Más abundantemente, en aguas antárticas. Se alimenta de fitoplancton. Hoy me ayudó con su liderazgo, valentía y trabajo en equipo. Una mano toma la foto y la pega en un diario mural. Aparecen los créditos finales. Las aventuras de Aucafe es una serie desarrollada en el marco del proyecto Los Tesoros del Mar. Producto Explora. Con Isid, de apropiación social de la ciencia y tecnología. Un llamado Aucafe se entretiene con un videojuego en su hogar. La caracola emite un sonido. La caracola emite un sonido.